¡Señorita Mariana! ¡Señorita Mariana, hombre! ¡Señorita Mariana! De mí me viste al principio, fue una broma, luego la ve... El patroncito, el mero, mero patrón, pues... Le mandan este hermoso detalle... Sé que es un amor del pasado que quiere regresar a la vida de la sabategui... La quiere reconquistar, hombre... Más más sencillo que hacer la tabla del uno y al... Permítanme decirle algo, señorita Mariana... Simón Bolívar con su espada conquistó cinco naciones... Pero usted con sus bellos ojos... ¡No, hombre! ¡Conquista miles de corazones! ¡Pues claro que sí! Y un concierto para Tijuana... Era prohibido... ¡Sea gracias! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¿Por qué? Le va a volver a pedir matrimonio, que lo sepa... ¡Ay, Dios mío, por Dios! ¡No puede ser! O sea, más o menos ya me imagino quién podría ser de tremendo ramo de flores... ¡Sabate! Te lo tenías bien escondidito... No tenía la menor idea... Estábamos trabajando para la nueva temporada y me llegó esta sorpresa... Así que bueno que se manifieste con nombre y apellido... Porque esto queda como en ascuas todavía... A ver, pero dice que te va a volver a pedir matrimonio... Ya por ahí como que me las puedo oler... Muchos me han pedido matrimonio, no sabemos... Corridos, patrones, flores y matrimonio... ¡Hate el caos! La Sabaté empieza el 2024 enamorada de cierta manera... O bueno, no, queriendo la reconquistar... ¿Qué le ha hecho a su patrón que le traiga a este ramo de flores con qué mensaje? Que la quiere mucho y que la va a reconquistar... Que lo sepa bien porque viene por usted, señorita María, claro que sí... La Sabaté... ¿Será que este 2024 te casas? Estoy sola, pero un beso es parte del patrón... Quiere que me dé un beso con el que manda el patrón... El patrón no es él, el patrón es otro... ¿Será que este 2024 María Sabaté por fin va al altar? ¿Se viste de blanco? Estoy soltera, todo puede ser... Pero muchísimas gracias... Que sigan así, no llegamos ni a 14 de febrero, qué lindo... ¡Dios mío! Díganle al patrón que espero un WhatsApp, una llamada o un interno... Faltando pocos días para San Valentín, para el 14 de febrero... La Sabaté, así es como revisa... Todo el grupo grita patrón, patrón... Dios mío, se viene la boda... Se viene la boda con el mero mero patrón... Lo vende el anillo porque el otro día lo vendió... ¿Sabes? Un ratito... Díganle al patróncito que muchas gracias y que se comunique conmigo... Pero no por medio de mensajeros... Voy a terminar mi sesión de fotos... Me late el corazoncito mil... No sé quién te va a tomar, ni tú de dónde estoy ahorita... Seguramente para la otra que nos veamos, repitamos... Lo de la primera...